Música Fíjense que meses atrás acá en la zona sur de Chile se creó Gente del Sur Una organización que partió primeramente como un grupo de personas Que querían analizar justamente el texto constitucional Lo que estaba haciendo la convención Hacer ciertos checklists Y por eso estamos justamente conversando con Adolfo Alvial Que es vocero de Gente del Sur Adolfo, gracias por estar con nosotros Un gusto estar con ustedes, con Osvaldo Ahora desde un ángulo un poco distinto Ciudadano En medio de un proceso que va a culminar el 4 Pero que como bien lo señalaste Que hicimos desde este grupo, de esta agrupación De hecho que se constituyó Con profesionales Con dirigentes sindicales En fin, en un origen muy transversal Que era seguir el proceso Para tener luego un pronunciamiento Informado respecto de qué postura Íbamos a adoptar ¿Qué nos llevó justamente a organizarse A hacer este análisis Y reunirse en algún momento Para primero analizar el texto Analizar la convención? Para nosotros, Juan Osvaldo Lo que estamos enfrentando Es un momento histórico y decisivo del país Fuimos convocados a eso en el primer plebiscito ¿Queremos o no una nueva constitución? Sí Bueno, 80% ¿Usted quiere que elabore la propuesta De una convención constitucional? Sí Entonces va a haber un segundo plebiscito En el cual usted tiene que pronunciarse Si está de acuerdo o no A prueba o rechaza esa propuesta Y es lo que va a suceder ahora Y es perfectamente legítimo Y esto es una primera cosa Que me gustaría compartir contigo Como en mi caso Pudimos haber votado a prueba En el primer plebiscito Que era a prueba Para que hubiera una nueva constitución Y la desarrollara una convención constitucional Hoy día votemos rechazo Porque no nos interpreta Su contenido no nos gusta No nos representa Y creemos que tiene un serio riesgo Además, en muchos aspectos Para el país Y para nuestra macrozona sur Y si tuvieramos que desglosar A propósito de este checklist Que ustedes probablemente realizaron Junto a los demás miembros de Gentes del Sur ¿Cuáles son los aspectos que te llevan A que en un comienzo Tú estabas de acuerdo Con un nuevo texto constitucional Y hoy día te vas por la otra opción? Yo diría cuatro pilares Primero, desde el punto de vista político Esta constitución nos encamina A una situación de inestabilidad política En vez de generar equilibrios Se rompen esos equilibrios Al ser un sistema unicameral Con una cámara muy poderosa Respecto de la cual Un presidente Que tenga mayoría en esa cámara Avanza hacia un poder casi absoluto Y de la mano de esto Va un sistema judicial Que termina con el poder judicial Y se constituyen 11 sistemas jurídicos Más el sistema chileno Que va a constituir también Desigualdades Frente a la ley Que son evidentes Después desde el punto de vista social El país se fragmenta Con esta constitución Aparece esta situación De la plurinacionalidad Que además genera Autonomías Autogobiernos Que constituyen Un serio riesgo Para la convivencia nacional Hoy y en el futuro Y un tercer elemento Es el económico Esta constitución No favorece En sus normas La innovación El emprendimiento El desarrollo económico Sostenible Sino que por el contrario Lo dificulta Es una constitución Cuya implementación Y funcionamiento Es costosa Una estimación del costo Que esto representa El costo incremental Para el país Que representa poner En práctica Esta constitución Y va a significar Entre 8,5 El piso Y 14,5 Puntos del PIB Anual Trabajo académico O sea Todo lo que significó La pandemia Como impacto En un año Nos va a significar Anualmente En el futuro Esta implementación De los cambios Que tiene aparejados La propuesta Constitucional Eso es un elemento Y el otro elemento Es que Desde el punto de vista De la De la burocratización Del país La facilitación De los emprendimientos De desarrollo De nuevas oportunidades De inversión Va a ser una tremenda Dificultad A la vez De que existe ¿Por qué a juicio tuyo Debería ser una tremenda Dificultad Porque quien quiera Por ejemplo Establecer Una iniciativa Déjame poner un ejemplo Que tiene mucha pertinencia En la macro región Sur Donde nosotros Tenemos muchas oportunidades Quien quiera poner Un emprendimiento De desarrollo De energías renovables No convencionales Eólica Un centro Una planta eólica O marítima En el futuro Van a ser importantes Los permisos Las autorizaciones Van a tener que pasar Por los gobiernos comunales Los gobiernos regionales En su caso Si hay autonomía Y pueblos originarios Que lo va a haber Por el gobierno Del pueblo originario Que constituya Una presencia En esa zona Y todos ellos Con normativas ambientales Que va a haber que armonizar Más el nacional Por supuesto Y imagínate O sea Si hoy es complejo Si hoy es complejo El satisfacer Todas esas normativas Más todas esas fiscalizaciones Que van a estar detrás De ese tipo de iniciativas Va a ser Para ponerse en marcha Un desafío gigante Para operar Otro desafío gigante ¿Qué ocurre con eso? ¿Quién se ¿Quién se ¿Quién se Eso no es estímulo Para que las empresas inviertan? No es estímulo Para que las empresas crezcan Entonces En áreas de oportunidad No vamos a tener inversión O difícilmente Las vamos a tener Para no ser tan categórico Y en áreas que hoy día Ya están desarrolladas Como la acuicultura Como la agroindustria Lo que va a ocurrir Es que No va a haber Más crecimiento Y probablemente Va a haber desinversión Déjame agregar Un elemento más Ya que me lo preguntaste ¿Por qué se dificulta? Claro Fuera de la burocracia Fuera de la burocracia Fíjate lo que ocurre No se va a reconocer El derecho O sea La propiedad industrial Que no se reconozca La propiedad industrial Significa que tú Automáticamente Desincentivas La innovación Porque si tú ¿Qué estímulo tienes Para innovar industrialmente Y generar Nuevos Déjame decir así Nuevos Procesos Nuevos equipos Patentables Si Si eso no va No va No va a correr Y el último evento El tema De la supremacía De esta cosa Ecológica ¿No es cierto? Que la constitución Se declara ecologista O ecológica Declara Al estado de Chile Ahora Internacionalmente Eso ha sido bien visto Yo diría que sí Porque Porque internacionalmente No han entrado en el detalle Fíjate que hay una norma Dentro de la constitución Y que dice que Cuando tú Tengas Impactos Sobre el medio ambiente Hace que otros derechos Que no especifica Pasen A ser Inmediatamente Digamos Subordinados Del derecho De De naturaleza Y medio ambiente ¿Quién Podría Bajo esas condiciones Sentirse seguro De invertir En el país? Y todavía Falta Que sobre todas Estas cosas Que yo he señalado Se desarrollen Un montón de leyes Que uno no sabe Cómo van a venir Y entendiendo que tú Eres un hombre Además de la academia Que ha trabajado Muchos años Ligado a la industria Acuícola No está al debe Chile Si en la sustentabilidad En mejorar Nuestra relación Con la naturaleza De que nuestras industrias Que han tenido Un potencial de crecimiento Tremendo Aquí en el sur austral De Chile Eso es innegable Pero también Han tenido Mucha crítica Respecto a La relación Que existe Con el mar Con el borde costero Con nuestros bosques Etcétera Con el agua Incluso Fíjate que Yo habría declarado En la constitución Que Chile es un país Que propende O un país Que avanza Hacia el desarrollo O debe avanzar En la forma Que se pudiera Haber redactado Hacia el desarrollo Sostenible ¿Por qué? Propende A lo que tú dices Por un lado Cautelar Para el futuro Y de las nuevas generaciones El medio ambiente Con su riqueza Con su diversidad Que es clave Para el planeta Incluso Para la sobrevivencia De la propia humanidad Está muy bien Pero por otro lado Tiene que Esa protección Ser armónica Con el desarrollo económico Y el desarrollo social De las comunidades De la gente Entonces Cuando tú En esa tríada Rompes Desequilibras Como se ha hecho A mi juicio En esta constitución Tú arriesgas Todo lo demás O sea Arriesgas El desarrollo económico Lo sujetas A elementos Que necesariamente Van a influir En la forma Que yo te acabo De señalar Desincentivando La inversión Desincentivando El crecimiento Y por lo tanto Empobreciendo al país Hay un quinto aspecto Que yo creo Que yo creo O un cuarto Porque creo que Había mencionado tres Que tiene que ver Con el tema De seguridad Y paz social Yo creo que En general Los países No logran avanzar Si primero No lo hacen Sobre grandes acuerdos Yo no conozco Ningún país En el mundo Que después De crisis enormes Incluso guerras Guerras Con otros países Guerras internas Duras O catástrofes Reiteradas Naturales Haya salido adelante Sin grandes acuerdos Y por otro lado Estabilidad institucional Que va muy de la mano Con los grandes acuerdos Eso significa Que los países En realidad crecen Y se desarrollan Sobre la base De esos grandes acuerdos Que se materializan Además En instituciones Que son estables En normas Que son estables Y sensatas Que permiten Que haya crecimiento Que haya empresas Que finalmente Son las que tributan Que son las que Generan los recursos Para que el Estado Pueda disponer De recursos A su vez Para poder destinarlos A satisfacer derechos Sociales Que son legítimos Y a la protección Del medio ambiente Que se hace con plata ¿Por qué con esa convicción? Pasando que justamente Gente hoy día Que participó En la antigua concertación Que hoy día está En gente del sur Con una gente O partidos Que incluso Son parte Del actual gobierno Han logrado Hacer este análisis Que va finalmente Hacia el otro lado Yo siento En esto Juan Osvaldo Y me asiste La convicción Absoluta De quienes Luchamos Porque me tocó En mi caso También Contra la dictadura Por lo que significaba En términos De libertad Dignidad De la persona humana El vivir Una situación Como esa Jugarse Y tener La fuerza Necesaria Y suficiente Para lograr El término De ese periodo Difícil Que nos tocó Vivir como país Sin embargo Si se rechaza Queda la constitución De la dictadura Bueno Lo que ocurre Es que Yo no creo Que es Bueno Que desde luego Transitoriamente Yo creo que Debe ser transitorio Porque si gana El apruebo Que yo no creo Pero si gana El apruebo No va a ganar Por gran margen Va a ganar Por un escaso margen Y solo con el antecedente Que solo un 10% La quería como estaba Significa que Hay que hacerle Cambios sustanciales Sustanciales Porque si yo te dijera Que solo No es el 10% Sino que es el 50% El 70% De la gente Que la aplicaría Tal como está Bueno Uno podría pensar Que los cambios Que hay que hacerle No son De cirugía mayor Pero con un texto Que tiene esa adhesión A tal como está Uno tiene que pensar Que hay cambios detrás Que son de cirugía Y uno lo escucha Lo escucha En la gente De la prueba Cuando tú lo escuchas Tú dices ¿Cómo va a aprobar? Después de todas Estas observaciones Que dice que hay que mejorar Resulta muy difícil De entender Entonces Obligaría A acuerdos Obligaría A ponerse acuerdos Y decir Mire Yo pienso que lo que hay Que reformar Es A, B y C Y la gente Que estuvo por el rechazo Va a decir No, se lo olvidó D y E Porque también es importante Y resulta que Si nos enfrascamos En ese momento Cuando el poder constituyente Este en el parlamento Y el parlamento Haya decidido el mecanismo Cualquiera sea Para poder dirimir esto Y poder definir La nueva constitución Los acuerdos Van a tener que ocurrir Sí o sí Y lo mismo pasa Con el rechazo Si ganamos Mi opción Por poco Bueno También tenemos que O sea En el fondo Si somos generosos Y responsables Con Chile Nosotros no podemos No trabajar Por una constitución Que satisfaga Al menos Mi opinión A un 65 70% De la gente Te quiero agradecer Que hayas estado Conversando con nosotros A propósito de De esta función Que estás cumpliendo El día como ciudadano En el caso de Ser uno de los voceros De justamente Gente del sur Porque nos interesa Justamente Tocar las visiones Respecto a lo que es Este proceso Y sin duda Que la gente Cada día esté más informada Porque esto ya se acerca Raudamente Es el día 4 De septiembre Cuando deberemos Ir a las urnas En esta oportunidad De manera obligatoria Así lo ha recordado El servicio electoral El CERVEL Y hay multas significativas Ahí para Para aquello Mira yo Juan Osvaldo Agradecerte Nada más que dejar Un mensaje final Que me parece Súper importante Desde el punto de vista De lo que nosotros Estamos propiciando Primero Chile No se acaba El 4 de septiembre El 4 de septiembre Razonablemente Civilizadamente Vamos a tomar una opción Esto va a continuar Sin duda Y yo quisiera que continúe Sobre la base de acuerdos Voy a trabajar para eso Pero algo muy importante Desde el punto de vista De la opción Del rechazo Cualquiera Incluso los que votaron A prueba antes Que encuentren Una razón Válida para ellos Válida suficiente Como para decir Yo rechazo Tiene que rechazar Desde mi punto de vista Porque tú estás Votando Por un Cuerpo legal Básico Para el país Tal como está O no Esa es Esa es la invitación Entonces hoy día Desde Y por eso Y por eso Gente del sur Las cosas que hemos Identificado No es una Son varias Pero podría haber gente Que diga Mire Es sustancial El derecho Del agua Y en la forma Que está expresado Y en la forma Que está Señalado La constitución La misma Afecta Y afecta El desarrollo De mi zona De mi familia De todo Suficiente ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que está ocurriendo Entonces Esto de decir Mire Vamos a aprobar Para reformar Veámonos cuando esto termine Veámonos cuando termine El proceso Mientras tanto Pronunciémonos Sobre esta propuesta Tal como está Presentada el país Y esa es la idea Que seriamente Usted se informe Que lea el texto No le haga caso A las fake news Efectivamente Con argumentos De verdad Vaya haciendo Su propio checklist Y por eso Quisimos hacer este Con una visión Por supuesto Que es la De gente del sur En este caso Con su vocero Adolfo Alvial Gracias Hasta una próxima oportunidad Muchas gracias A ti Juan Osvaldo Y siempre dispuesto A conversar En esta forma Bien pues Y nosotros le decimos Gracias a usted Somos la televisión regional Bien lo sabe Para que también A través de www.vértice.tv www.diariodepuertomont.cl Usted Se informe Que es lo más importante Previo a lo que es Este día 4 de septiembre Con el previsito De salida De este texto Constitucional De este texto